Yo soy del pensamiento de que en la vida tú te pones excusas o te pones retos. Y pues he encontrado en la ropa de segunda toda una manera de generar nueva economía circular y además ayudar al planeta. En Colombia un joven emprendedor está revolucionando la moda con ropa de segunda, un emprendimiento que promete ser la sensación. De nuestra última colección, una maravilla, este es más costoso, este es más costoso porque los rotos son más grandes. Entonces tú sabes que hoy en día pues digamos entre más rota está la prenda pues es más costosa, 600 mil pesos. Es que por favor esto es el último grito de la moda, me han ido a París. En nuestra línea de camisetas por ejemplo a mí me encanta esta, lo interesante de esta por ejemplo es que uno no sabe bien por dónde ponérsela, ¿no? Entonces puede ser que saques la cabeza por acá o por acá, ¿cierto? También la puedes usar un poco como una especie de capucha. Estas se venden mucho entre los capuchos. Aunque aún nadie le compra, él asegura que insistirá en su emprendimiento y ya tiene pensada una nueva colección. Esta es un lujo porque además de que tiene este doble hueco, ¿no? Te puedes sacar la cabeza por aquí o por aquí. Esta camiseta fue la que usé para el concierto y desde el concierto no la lavé. O sea que tiene el olor, tiene el sudor, ¿no? Del concierto. Un lujo. Este es otro estilo, digamos es de manga corta, con sus goticos. Lo que pasa es que el águila ya no se le nota la cabeza, pero es una hermosura de camiseta. Este es un diseño único. Esta tú no la encuentras, tú no la encuentras, solo aquí. Y bueno, en nuestra línea de ropa interior, hay ropa interior también. Claro, toda la línea de calzado. En este caso, por ejemplo, les ofrecemos estos tenis. Son bien finos. Bueno, tiene servicios de luz, de agua cuando llueve. Es un zapato realmente bien interesante. El buen vestir y ayudar al planeta son la esperanza para salir de la inmunda para este pobre diablo. El que es pobre es pobre porque quiere.